Hace tiempo tengo ganas de besar tus dulces labios Pero no he podido, no, 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 no Tengo miedo de decirte lo que siento por ti, amor Y por eso te dedico a esta canción Mi amor es para ti Mi vida está llena de color si tú estás aquí Contigo iré a bailar, esta noche a disfrutar La vida es para gozar, gozar, gozar contigo aquí Te necesito y mi amor, eres mi dulce sol La luna se escondió cuando te vio salir Me siento solo aquí, no te quiero dejar ir Mi amor es solo para ti Solo para ti Solo para ti Mi amor es para ti Mi vida está llena de color Si tú estás aquí, contigo iré a bailar, esta noche a disfrutar La vida es para gozar, gozar, gozar contigo aquí Te necesito y mi amor, eres mi dulce sol La luna se escondió cuando te vio salir Me siento solo aquí, no te quiero dejar ir Mi amor es solo para ti Mi amor es solo para ti Mi amor es solo para ti Oh, 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 solo para ti